Hola, mi nombre es Yamil Hazir, director de Recursos Humanos y cofundador de la empresa Kavac.com. Kavac es una empresa que está revolucionando la manera en la que se compran y venden autos en México. Estamos buscando apalancarnos con la tecnología para mejorar nuestra estructura de costos y mejorar nuestros procesos para brindarle una experiencia increíble a nuestros clientes. La tecnología dentro de Kavac es un pilar fundamental. La tecnología nos ayuda muchísimo a asentar esas bases para crecer, para escalar. Además, en los últimos 20 años, el mundo ha cambiado muchísimo y muchas de las industrias en las que son parte de nuestra vida no están cambiando tan rápido. Por eso es que utilizar todas estas tecnologías para una industria como la es la de compra y venta de autos nos ha ayudado muchísimo a cambiar y romper completamente el mercado. La tecnología no solamente nos ayuda a romper el mercado, sino también a simplificar nuestros procesos. Y como somos una startup, si desde el principio estamos pensando en la tecnología, significa que a largo plazo no vamos a tener que hacer un despido masivo como pasa en muchísimas otras empresas. Cuando tú ya escalas con la tecnología, contratas a las personas que necesitas para que esta empresa pueda hacer lo que está haciendo el día de hoy con el mejor equipo necesario. Yo considero que actualmente todas las empresas del mundo necesitan de la tecnología. Necesitan de la tecnología porque en el siglo 21, si no utilizamos y no nos apalancamos en las redes sociales, si no nos apalancamos en las automatizaciones, si no trabajamos con la inteligencia artificial, si no trabajamos con todas esas innovaciones que se están creando, cualquier emprendimiento o cualquier gran empresa se va a quedar atrás y va a terminar afectando no solamente a la empresa, sino a la vida de estos trabajadores, de las personas que trabajan allí. Entonces tenemos que estar muy pendientes de las nuevas innovaciones, de estar creando y de poder tener una cultura de cambio empresarial absoluta que viene atraído con la tecnología. Si todos sabemos hacia dónde van los cambios tecnológicos, también podemos saber hacia dónde va el futuro. Y no solamente el futuro del mundo, sino también el futuro de nuestra compañía.